Nos encontramos con el Ingeniero Alfredo Rodríguez, Director de Obras Públicas de aquí de Rosales. En estos primeros 100 días, en obra pública, ¿qué ha logrado Rosales? Bueno, mira, tenemos lo de los pies de casa que ya estamos combinándolo, tenemos lo de la jornada esta, y ya están en cuarta otros proyectos bastante ambiciosos. Para cuando realmente empiece el plan de obra, ¿no? Exactamente, yo creo que unos 15 días ya estamos trabajando allá de lleno. ¿Qué se espera que sea lo fuerte, Ingeniero, para esta administración en el primer año? Mira, la preocupación del presidente básicamente son caminos, caminos regionales, pavimentación de calles. Acercar a las comunidades. Exactamente, y obras de infraestructura para las comunidades. ¿Tú cómo te sientes capaz para este enorme reto que tienes entre ellos? Estamos echándole todas las ganas. Sí. Todas las ganas. Que quede ahí bien la confianza que el alcalde ocurre en ti, ¿no? Exactamente, sí, tenemos un buen equipo, yo siento que tenemos un buen equipo para sacar adelante todo lo que el presidente se propone hacer, exactamente. ¿Eres Ingeniero Civil? Así es. Bueno, pues para la razón en línea informa Armando Chávez, muchas gracias. Gracias a ustedes. A Martín.